Solo salen de mil canciones, antes que la mentira. De mis ojos, canciones vivas salen, y luego expiran. Ojos, habían dejado toda sal en mejillas. Oh, 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 y traen rostro abajo, gotas de melodías. Sufro, de canción muero, perdida está mi vida. Pues hasta las canciones, huyen por las heridas. Mis órganos cambiaron, por canto, sus funciones. Supieron que la sangre se fue, tras los amores. Solo salen de mil canciones, antes que la mentira. ¿Con qué te hago reír y asomo a una luz toda tuya? Mira la luz toda tuya. ¿Con qué te hago reír y asomo a una luz toda tuya? ¿Con qué te hago reír y asomo a una luz toda tuya?